Música Hola, bienvenidas nuevamente a Princesa Miel Vlog Hoy les traigo otro video de compras Si, yo se que en los ultimos videos han sido de compras Pero es que bueno, estas compras son las del mes de octubre El anterior fue de compras de ropa Que realmente las tenía acumuladas y no se las había mostrado Pero este es del mes de octubre Así que bueno, empecemos Aquí hay de todo Hay productos de belleza, hay productos de maquillaje Hay también de ropa Así que bueno, lo primero que les voy a mostrar Son estas compras que hice en Moits Bueno, muchas ya las habrán visto Porque las hemos mostrado en Instagram Y también en Facebook Estas también las compro Sara Compramos básicamente siempre lo mismo Como ya te salen Así que compramos esta paletita De los contornos de LA Colors Es esta Esta es la tono Dark Esta es la Dark Ahí Ahí se ve Tiene ocho colores diferentes para hacer contorno al rostro Y esta es en polvo Esta costó Si mal no recuerdo 7.99 Y la compré en el Moits de Biespana También en Moits compramos estos que son Estos así los pueden ver Que son los Velvet Contour Stick De la marca Elia Girl Son cuatro Estos dos de aquí Son bronzer Este es blush Y este es iluminador Estos son A diferencia de los anteriores Estos si son en crema Por lo menos este es el bronzer Pero este Ajá Este es el bronzer No sé si se verá allí Está aquí No sé si se aprecia Este es para Dar así como Calidez al rostro Del bronceador Este es Este es el tono Goddess Ajá El 5.95 Y este es el 5.96 Que Es también Pero este es más para contornear Porque este es en mate Aquí Aquí lo veo Es oscuro Este Es blush Es el tono 5.84 Es como un Rosadito Naranjita Aquí Esta Creo que se ve Me gusta como huele Y me gusta que sea en rolón También Y este si es un Iluminador Este Es este de aquí Miren ese color El brillito que da Para ponérselo por esta área De aquí Que queda Hermosísimo Estos costaron Si mal no recuerdo 4.99 Si 4.99 cada uno Costaron Y también es del Mois De allá de De España Y de City Colors Este mes De Mois También me compré Este labial Que es mate Que es en el tono 36 Kelly Y es este color Miren si no está lindo Hermoso Ese es el color Y el empaque del labial También Estos están a 3.99 Y huele Huele delicioso Súper Súper rico A ver Que más les muestro También Este mes En el mes de octubre Compré Bueno en el mes pasado Porque ya este video Lo estoy grabando En noviembre El principio de noviembre Mi favorito De siempre El Quita El remodel de maquillaje Bifásico De Smash Ahí Yo creo que aquí Se puede apreciar En la cámara Que es bifásico Miren Aquí arriba Está el El Ese es el agua Y acá abajo El aceite Y si lo hago así Se mezcla Y es buenísimo Este es buenísimo Este me costó 20 dólares Y Yo lo compré En Félix No puedo vivir Sin este desmaquillante De verdad Es buenísimo Como ya se les hemos dicho Varias veces A ustedes Pero me encanta Y por 20 dólares Bueno realmente Quizás el precio Está un poco elevado Pero yo No puedo vivir sin él Lo amo Me encanta A ver Les voy a mostrar Que les sigo mostrando Ok En el mes de octubre Sara y yo Fuimos invitadas A El lanzamiento De la colección Bohemia Dreams De la marca Flormar Y cuando asistimos Nos regalaron A cada una Nos regalaron Productos de la marca Son estos Nos regalaron estos tres Voy a empezar Por el labial Es un tono rojo Pero es Es red Bell Se llama Red Bell Es divino Este labial Me encanta Me encanta Me encanta Porque dura Bastante En Miren el color Allí Un rojo Súper Súper Lindo Pigmenta Súper bien Cuando te lo pones Queda como Con un gloss Pero después Cuando ya Al rato El gloss Como que se te retira Y no queda mate Realmente no queda mate Pero sí Queda con un color Divino Hermoso Este color Y dura Bastante En los labios Es súper Súper Lindo Se los recomiendo Chicas Esta Sombra También de Flormar Miren este color Es un tono Así como Bronzer Dice que es El tono 05 Lights By The Song Y queda Vamos a ver Así Este es el color De la sombra Es un tono Bronzer Pero Nos dijeron Cuando nos presentaron La colección Que estas Se pueden usar No solamente Estas sombras No solamente Como sombras Sino También se pueden usar Como bronceador Y miren Así me imagino Que con un toquecito Levecito Con una brocha Te queda súper bien Y tiene bastante Esta sombra Tiene bastante Producto Miren esto Tiene bastante Bastante Producto También De la Misma línea Bohemian Dreams Nos dieron A mi me dieron Este delineador Miren este color Que es como Un aqua Es un poco Llamativo Para mi gusto Pero da algo Diferente Para utilizar Si seca Super super mate Y un color Super pigmentado También Un color muy muy bonito Miren este color Miren ese color Aquí Díganme si no está Realmente Hermoso ese color Que tanto Me lo podré poner En el párpado No sé Pero Si nos dijeron Que también Se puede utilizar Como sombra O sea Lo puedes utilizar Como una base Tipo así como un yumo Porque Antes que seque Lo difuminas Y te queda así Entonces ya Este queda como Una base Para ponerte Entonces la sombra Así que creo Que lo utilizaré Más como una sombra Que como un delineador Porque No sé Realmente el color Está como que Muy fuerte Y no es tanto Mi estilo También ese día Cuando fuimos A Flor Mar Yo me compré Este Lapisito Que es Para delinear Los labios Mirenlo así El maquillista Que estaba ahí Nos dijo De que Este tono De este delineador Era bueno Para colocarte Labiales Tipo nude Para que no te vies Así como Tan enferma Tan muerta Sino que te lo colocabas En todo el borde Y en las esquinas Te lo extendías Un poco hacia adentro Y luego de eso Te ponías el labial nude Y quedaba Con un efecto Como que le daba Más dimensión A lo que eran los labios Y yo me compré Este Que es a prueba De agua Y es En el tono 222 Ya lo usé Y realmente Si de ese efecto Me gustó mucho El color El color es Ya me he rayado Todo el brazo Pero el color Es este Como un chocolatito Así como terracota Súper lindo Y este Este creo Que me costó 5.99 6.99 Se lo dejo por aquí Porque guardé la factura Y Ese día Estaban Si mal no recuerdo Al 10% De descuento La tienda Por el lanzamiento De la colección Así que El precio Me salió Mucho más económico A ver Cuando Fui Al Fashion Week Entre pasarelas En las sillas Te dejaban Regalitos Y Miren lo que me dieron Díganme si no está lindo El empaque Es de neutrógena Y adentro Cuando abrimos Viene No sale Viene Esto Estas toallitas De maquillante De neutrógenas Vienen Aquí vienen 7 toallitas Y estas toallitas Ustedes saben Como ya se lo hemos dicho Anteriormente Que nos encantan Porque son muy 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 buenas Así que Me regalaron En este empaque Tan lindo Estas toallitas De maquillantes En octubre También Tuve la oportunidad De asistir A Un Evento Que Eso es que organizaba Luxury Avenue De Multiplaza Y Estaba la tienda Fue el último Ese era de Candy Candy Party Creo que se llamaba Candy Candy Album Era de puras pastillas Y chicles Y todo esto Entonces Estaba la tienda Delos Ese día Estaban Estaban regalando Productos Y Me regalaron Este Que es un El exfoliante De labios Que es En sabor De popcorn Como las palomitas Del cine Pero estas Son palomitas Acarameladas Esta es la textura Y déjenme decirles Que ya lo utilicé Y es súper bueno Este No es una muestra Este es el tamaño Real Que contiene 25 gramos Que ellos Venden en la tienda Pero No es necesario Utilizar mucho Este producto Porque con un poquito Tú te puedes exfoliar Lo que son los labios Y te queda súper bien Esto está hecho A base de aceite De coco Y Como ustedes saben Los ingredientes Que utiliza Lodge Para sus productos Son 100% naturales Y este es muy 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 bueno Me gustó mucho Se lo puedo recomendar Ya Yo les había dicho Anteriormente Que el labial De exfoliante De Elf Es muy bueno Y este también Es muy bueno Claro Quizás Los precios Entre uno y otro Varían Pero por lo menos Este lo encuentran En Panamá Y el Elf No lo venden Fácilmente Siendo en las tiendas Virtuales También Me regalaron Ese día De Lodge Estas Bombitas De Estas bombitas Que ellos venden Esta es No recuerdo De qué era esta Pero huele Súper rico Y estas son las Que tú tiras en el agua Y que Te las tiras en la bañera Y hacen espuma Y le dan color Al Color y olor A la ducha Muy buena Y sirve para Humectar Lo que es la piel También este mes Fui a Steven's Y me compré Ahí encontré Un collar Que estaba buscando Hace mucho Y que realmente Había visto Muchas imágenes De bloggers Y youtubers En internet Y bueno No es igual Al que quería Pero es bastante similar Miren Nos queda así Es más o menos De esta manera Espero que se pueda apreciar Me costó 9.99 Y Y no pesa casi nada Yo pensé que iban a pesar Este tipo de collares Pero no pesa nada El que yo quiero Tiene como otra hilera más Otro nivel Y es más largo Pero este está Para mí Haberlo encontrado Y me costarme Como un mes Consiguiéndole Este Me encantó Y me lo tenía que comprar 9.99 Y me lo tenía que llevar También En Steven's Compré Yo creo que Nunca les he mostrado Zapatos En un video de compras Pero bueno Aquí está Estos zapatos Me costaron 19.95 Y son Y son Unos zapatos Bajos Flat Negros De punta Así Y los compré Para Ya como para Andar al cine Para ir a trabajar Cuando uno está cansado Cosas así Zapatos negros Básicos Buenísimos A 19.95 Nada más Me costaron allí Y aproveché Y también me compré Estos otros Que estos costaron 19.95 Y son en negro Pero mate Como con Esta textura Como de unos cuadritos Más o menos Y vienen Así Con estas Correitas Aquí en dorado Son así Súper cómodos Son Súper Súper Flat Este mes También recibimos Unos regalitos En esta bolsita De lo que es La tienda Klairs Ellos están ubicados En multiplaza Y nos hicieron llegar Unos obsequios A Sara y a mí Déjenme que se los muestro Vienen en esta bolsita Nos hicieron llegar Estos Dos collares Este collar Viene con Sus aretes Es así Súper delicado En color Plateado Tipos así Como una garantilla Con pequeñas bolsitas Así como las bolas De fuego Con perlitas Y nos hicieron llegar También Este súper delicado Collar Con unos brillantitos Y vienen con sus aretes Están divinos ¿Verdad? Y nos mandaron También De estas peinetas Que vienen Con estas esponjitas Para que Te puedas hacer Peinados Así como Tipo Como Las donas Pero en tipo Peineta Para hacerles Y mostrarles A ustedes Lo que son Peinados Con estas Peinetas Nos hicieron llegar Cuatro Asumo yo que Estos para Sara Dos para mí No sé Pero son estas Aquí están Para empezar Y también Nos hicieron llegar Que no se los vamos a mostrar No se los voy a mostrar Todavía aquí Nos hicieron llegar Unos regalitos Para ustedes Que próximamente Vamos a estar Sorteando Así que estén pendientes A nuestras redes sociales Les agradecemos Mucho a la marca Claire's Por habernos Hecho llegar Este regalito Y tengan la plena seguridad Que nos encantó Y que lo vamos a utilizar Y que a ustedes Nuestras seguidoras También le van a gustar Los premios Que vamos a sortear Cortesía de la marca Juan Después que recibimos Este regalito Nos pasamos De todas maneras Por la tienda Y Aquí está Este cartuchito Compramos Estos son Unos como Clips Para el cabello Compramos 5 Pero estaban En oferta Yo les voy a mostrar Lo bueno Que estaba esto Miren esto Estos son estos clips Que se agarran así Y se ponen así En el cabello Se ponen más o menos No sé si se ve bien Allí Y Es así Este es de una pluma Y el precio original Era de 8 dólares Ahí no sé si se ve 8 dólares Pero Ellos tienen Ellos tienen una oferta Hasta el 26 de noviembre Si mal no recuerdo Que todos estos productos Que les voy a mostrar ahorita Están a solo Un balboa O sea que Olvídate que vas a pagar 8 dólares Vas a pagar Solo un balboa Por este producto También Están Este estaba 6 dólares 6 dólares Que son unos Estos ganchitos Que son así Para el cabello Son dos con una mariposita En color bronce Y también quedaron Y también quedaron En un dólar Están estos Que son estas Peinetitas Así Déjenme sacarlas Son así Las peinetitas Que vienen Con unas cadenitas Están Estas estaban A 5 dólares Y quedaron En un balboa Este arito También Estaba En 5 dólares Y quedó En un balboa Y este Que les voy a mostrar Es el mejor De todos Costaba 14 dólares Y también Quedaron Un balboa Déjenme que ya Te los enseño Que se me acaba De enredar Y no se va a poder Mostrar bien Son de estos De click Que te pones En la parte de atrás Del cabello Debajo Y te queda En la parte Sobre la cabeza Así Son como Unas cadenas Con unas hojitas Divino 14 dólares Costado Y nos lo llevamos A un dólar Con la promoción Así que Si les gustó Alguno de estos Corran Y vayan A Multiplaza Creo que Están en el segundo Piso Frente a Aeropostal Como si vas Para Stevens Y cómrenlo Porque la promoción Si mal no recuerdo Es hasta el 26 de noviembre Ellos tienen Esta oferta A un dólar Sé que habían También otros Que eran Como de unas De unas Flores Que también Estaban a dólar Pero No sé La Compramos De este tipo Así que vayan Y ya bueno Para finalizar Este video Les muestro Que Sara Y yo Nos pegamos Una vueltita Aquí Súper cerquita De nuestra casa Al Megamall Y para conocer O sea Súper cerca Nos fuimos Desde Betania Hasta el Megamall Solamente para conocer Y fuimos A la Oca Loca En la Oca Loca Encontramos Un mundo De cosas Súper económicas Y bonitas Entre las que Les voy a mostrar Que compré Esta Miren esto Este collar Muy similar Al que Les mostré Anteriormente De ahorita De Stevens Un poco similar Pero También un poco Agullero Está con monedas Y costó Solo 4.99 Desconozco Si lo venden En las otras Oca Loca Pero les voy a decir Que esto fue Lo que compramos Y conseguimos En la de Megamall Pero Si van a una Oca Loca Más cercana Y Encuentran Mejor con ustedes Porque para allá Realmente Está un poco Distante Pero bueno A Meritaba Era el paseo Así Costó 4.99 Y Divino Me encanta Este Este collar También lo quería Y Me encantó 4.99 Lo más También compré Miren esto Adivinura Una carterita Es formada Un perrito Costó Solo 2.99 Y Está buenísima Para ir al cine O para cuando Tienes que hacer Un andadito cerca Y mirenla Así queda Es de Un perrito Y la menina Está lindo Está hermoso Está Está hermosa Esta cartera Divina Y viene con su Correita Para ponérsela Así tipo Cruzada También En la Oca Loca De Megamor Y compré Este chalequito Que es así Es de tela Pero parece Jeans Y viene con estos Flequitos En la parte De abajo Ustedes saben Que los flecos Ahora mismo Están Súper En tendencia Súper De moda Y es así Así que Próximamente Le mostraré A ustedes En el En el blog Algún look Con este chalequito Que costó Solamente 4.99 No encuentro Dónde está el precio Pero costó 4.99 5 dólares Está súper lindo Y está buenísimo Me encantó Y para finalizar También compré Este suéter Díganme si no Está súper chévere Tiene todos los emojis De Whatsapp Y me costó 9.99 También en la Oca Loca De Megamol Es lindo Y en la parte De atrás Es negro Es así Con las manguitas Así Con ribetes Aquí negro Está divino Y la tela Me encanta Es súper fresca Pero lo mejor Son los emojis Súper lindos Jamás imagina Encontrarme por allá Un suéter Así como este Está súper súper lindo Había que ir tan lejos Para poder encontrar Estas cosas Así que Imagina Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Si te gustó No olvides darle like Y si todavía No estás suscrito Y estás viendo este video Dale el botoncito rojo Abajo que dice Suscribirse Y no olvides De dejar tus comentarios Así que Besos Gracias por vernos Y nos vemos Hasta el próximo video Chao